Desde hace 30 años Alicia Morales es enfermera, actualmente es la jefa de turno vespertino del Hospital General, donde atienden a pacientes con coronavirus, quien dijo que el COVID-19 le ha cambiado la dinámica familiar y profesional, ya que está expuesta a este virus, mismo que puede llevar a su hogar. Alicia comentó que todo lo que toca en su casa tiene que ser sanitizado, donde los besos y abrazos son los grandes ausentes, mientras que la sana distancia prevalece, situación que su esposo y sus tres hijos han entendido. Todo lo que yo toco cuando llego a casa es sanitizado. En la cochera no entro a casa, en la cochera me retiro mi uniforme, me espera una cubeta de jabón, una cubeta de cloro y unas chanclas exclusivas o zapatos exclusivos para entrar a casa. Me retiro la indumentaria que traigo para el trabajo y procedo a la sanitización. Posterior a eso es cuando ya puedo entrar a casa. Comentó que dos de sus hijos son menores de edad, uno de 16 años y otro de 12. Aunque son grandes y pueden entender su profesión, ella por ahora no es la parte segura y puede representar un riesgo para ellos. En cuanto a los casos de discriminación, dijo que ha escuchado comentarios despectivos, pero no se lo dicen en su cara. Pero a sus compañeras se han sufrido directamente este tipo de situaciones. He escuchado comentarios porque tampoco tienen el valor civil de decírtelo a la cara. Es nada más de que, ay, es que es enfermera, hazte para allá. Así como que la discriminación. Y a mis compañeras, a ella sí, a una compañera, se iba a subir a la ruta del camión y el chofer le dijo, ay no, tú eres enfermera y estás infectada. Y le cerró la puerta y se arrancó con el riesgo aún de que ella pudiera caerse, pudiera lastimarse. Y dices, ¿dónde está la conciencia de la gente? Para evitar este tipo de hechos, dijo que ya no porta en la vía pública el uniforme de enfermera, el cual representa para ella un orgullo. Con 30 años de experiencia, recordó que vivió hace aproximadamente 10 años la contingencia por la influenza H1N1, la cual se logró controlar y fue muy diferente a la pandemia que actualmente vivimos, donde en aquella ocasión no hubo casos de discriminación hacia el personal de salud. Creo que se ha vuelto más insensible, porque ahorita desafortunadamente los medios han influido mucho para bien o para mala información. A lo mejor antes no era tanto las redes sociales o los medios. Con imágenes de Jennifer Benítez, informo para Meganoticias Querétaro, Mónica Curiel.